MANTRA DE GANESHA Este mantra es un auténtico y poderoso rompeobstáculos. No importa qué obstáculos tengas ni qué problemas estés sufriendo. El mantra de Ganesha, recitado y escuchado, va a poder ayudarte. El consejo que doy siempre que recito mantras o os invito a hacer mantras, es que podáis hacerlo durante 21 días. Hacer un mantra es tener y tomar conciencia de que queremos arreglar todo lo que está negativo en nuestra vida. Por ello, mi consejo es que ahora escuches el mantra que te voy a regalar con mi voz, pero que lo hagas todos los días. A la vez, te invito a que lo recites conmigo. ¿Por qué escuchar el mantra por mi voz? Repetirlo. Porque tú y yo, al recitarlo yo y al recitarlo tú, vamos a hacer una gran bola de energía que, sin duda, va a romper todos los obstáculos que tengas. Así que, sin más dilación, te dejo ya con el mantra de Ganesha, recitado por mí. Gracias, mi paz. Am-gam-ga-na-pa-tay-ya-na-maha. 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 OM GAM GANAPATHAYE NAMAHA Música